¿Cómo frenar este tiempo cuando tienes una pausa que transforma todo lo vivido en hoy? No lo entiende la razón, si lo aprende el corazón, quien se encarga del camino entre tú y yo. Entre miradas en silencio, entre besos que se arrancan, y la vuelta hacia la ausencia me desarma. ¿Cómo seguir así si ya estás en mí? Fuego prohibido que enciende este amor. Días sin tiempo, ausencia y dolor, noches vacías y el recuerdo hiriéndonos. Miriéndonos. Miriéndonos. ¿Cómo frenar este tiempo cuando tienes una pausa que transforma todo lo vivido en hoy? No lo entiende la razón, si lo aprende el corazón, quien se encarga del camino entre tú y yo. Entre miradas en silencio, entre besos que se arrancan, y la vuelta hacia la ausencia me desarma. ¿Cómo seguir así si ya estás en mí? Fuego prohibido que enciende este amor Días sin tiempo, ausencia y dolor Noches vacías y el recuerdo hiriéndonos Hiriéndonos ¿Cómo seguir así, si ya estás en mí? Fuego prohibido que enciende este amor Días sin tiempo, ausencia y dolor Noches vacías y el recuerdo hiriéndonos Oh, a los dos Oh, sin tiempo Oh, sin tiempo